Prácticamente a la vuelta de la esquina nuestra última prueba, duelo ante Honduras pensando ya directamente en lo que será la Copa América. Nos mediremos ante el equipo de un viejo conocido, Reinaldo Rueda, que vaya que nos conoce y seguramente intentará dejar una gran imagen ante su ex seleccionado. Nosotros tenemos que adelantar nuestro equipo, porque tenemos que proponer el partido, ellos buscan hacer una buena administración y ganarnos la espalda con un juego largo. Y el gol llegó tal como estaba, prácticamente una crónica o una remuncia, porque es valorar el espacio, ellos son atléticos, ellos son fuertes en el juego, y era la dificultad para controlarlos, y la mayor dificultad era cuando nosotros estábamos atacando, o cuando nosotros hacíamos situación de bola parada, especialmente después de un tiro de esquina, o sea que no finalizamos, es que llega la situación de gol de ellos, y ellos lo hacen muy bien, creo que ellos son conscientes de sus bondades, y esa fortaleza que tienen y la fuerza muy bien. Recuerden que el partido arranca dos y media de la tarde, también hay que decir que habrá que estar muy atentos, porque en teoría hoy Ecuador presenta la lista definitiva, y veremos si se termina metiendo algún sparring o que otro futbolista podría eventualmente llegar a salir. Además, hablamos en este video de qué es lo que podríamos llegar a ver de la última prueba del equipo de Félix Sánchez Vaz previo a la Copa América, arrancamos. La selección ecuatoriana de fútbol trabajó estos días en absoluta normalidad, a la espera únicamente de que se pueda o no se pueda recuperar la rola Rodríguez. Es la única duda que hoy tiene el seleccionado ecuatoriano de fútbol, y como lo dije al principio, si acaso no llega a estar bien uno de los sparring, que en este caso podría ser Nilsson Angulo, que sumó algunos minutos en el último partido amistoso, podría terminar metiéndose en la lista. A priori, la información que se tiene es que si Rodríguez está bien, no existiría ningún cambio, tal cual salió la lista hace un par de semanas, pero si no está Rodríguez, evidentemente habrá un relevo. Así, prepara Ecuador su partido de cara a la selección de Honduras. Hablemos un poquito de la selección hondureña. Hablaron en la previa dos de los seleccionados. El primero es Alexander López y el segundo Brian Roches. Dos jugadores que a priori podrían ser titulares el día de mañana. Va a ser un partido fuerte para nosotros y obviamente poder cerrar este microciclo con la selección, demostrando que con el profe Rueda vamos a terminar haciendo las cosas de la misma manera. La verdad que contento porque se ha arrancado con pie derecho. Lo que siempre ha recibido Honduras en Estados Unidos es el apoyo de todos los hondureños en este país. Creo que en su momento se ha dicho que es la segunda casa de Honduras porque hay muchos hondureños que siempre nos apoyan. Ya estamos ultimando los últimos detalles para poder enfrentar a una gran selección y poder ir al partido para ganar. Pero motivados, motivados con los trabajos que estamos haciendo dentro del campo, fuera del campo igual. Motivados por poder enfrentar a una gran selección sudamericana y mundial. Y bueno, esperando la hora del partido para poder llegar allá y hacer un buen papel. Aquí estamos, felices de poder estar en la selección, de poder continuar y de poder tener la posibilidad de poder jugar un partido más con la selección. Vale la pena destacar que el seleccionado hondureño viene de ganar dos partidos seguidos en el marco de las eliminatorias rumbo a la siguiente Copa del Mundo. El primero fue de un marcador de 3 a 1 ante la selección cubana. Antoni Lozano, Rodríguez y Castillo anotaron para los hondureños. Y el segundo partido, bueno, superioridad aplastante. Esta vez ante el seleccionado de Bermudas, donde anotó Arriaga, Ruiz, otra vez Rodríguez, Vegas, Najar y Roches. Esos resultados son los últimos que viene consiguiendo la selección hondureña y cierran esta especie de microciclo enfrentando al seleccionado ecuatoriano. Llega bastante bien el equipo de Reinaldo Rueda. Vamos con el posible 11 de Reinaldo Rueda para medir a Ecuador. Mengibar en portería, 4 futbolistas en defensa. En la derecha, Najar. Meléndez y Vega, zagueros centrales. Rosales en la izquierda. Arriaga y Flores en el mediocampo. Delante, mi tocayo. David Ruiz. Abierto por la derecha, Rodríguez. Por la izquierda, Palma. En punta, Lozano. Ese puede ser el 11 que presente Reinaldo Rueda para medir a Ecuador. Vamos ahora con cuál puede ser el 11 de la selección ecuatoriana de fútbol. Ojo, que puede haber algunos cambios importantes. Arrancamos en el arco. Es muy probable que el arquero independiente del Valle, Moisés Ramírez, pueda ser titular en este partido. Ojo, la idea sería darle minutos a los tres, así que es incógnita. Quien termina jugando en el debut ante Venezuela. En la zona defensiva se repetiría la línea de cuatro. Angelo Preciado en el sector derecho. Los dos centrales. El primero, Félix Torres, el futbolista del Corinthians. Ojo, parte como titular junto a Piero Incapié. Bien, ojo con este detalle porque puede ser la dupla que se perfile para el debut en el marco de la Copa América. Dejándole un poquito de lado a William Pacho. En el sector izquierdo puede ser que aparezca Lion Lord, el futbolista de la Universidad Católica. Quieren darle más minutos y ver cómo va respondiendo. Ojo que Lion podría ser la gran sorpresa en la Copa América. Doble pivote, doble volante central. El primero, Moisés Caicedo, el futbolista de el Chelsea, evidentemente de las figuras. Junto a él, Joao Ortiz, el jugador de Independiente del Valle. Se podía pensar de arranque en la presencia de Carlos Grueso, pero no. Al final termina decantándose más bien por un Joao Ortiz que puede jugar en esta zona. Pero creo que lo más importante es que puede también adelantarse en el campo y ser un organizador. Cosa que a veces grueso, pues no le sienta muy bien. En el ataque, tres pilotos ofensivos. En el sector central, acá viene una de las quizás sorpresas. Gustó y mucho el partido de Ángel Mena. Y a priori podría ser el titular en esta zona. Ahora, en el sector izquierdo podría arrancar Jeremy Sarmiento. Ojo con ese detalle. En la izquierda, John Yeboah. ¿Quién se está cayendo en los pilotos ofensivos? Kendry Paez. Veremos si es que esto cambia, si esto se confirma. Pero Kendry podría estarse cayendo el once inicialista versus Honduras. Y como lo había dicho en alguno de los videos anteriores, me da la sensación que contra Honduras intentarás poner el equipo más cercano al titular. Ojo, así que puede ser que Kendry termine saliendo del equipo estelar en punta Ener Valencia. Este puede ser el once de Félix Sánchez Vaz. Al menos la información que se tiene ahora mismo es que por acá se está inclinando el estratega español. Mañana, dos y media, partido importante de cara a la Copa América.